Es para nosotros un enorme placer, Daniel Tano Catalano, Secretario General de ATE, ¿estás conectado? Sí, ¿qué tal? Estoy acá, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, si me permitís, y realmente verte el jueves pasado en esa plaza de mayo con Ebe de Bonafini, con las madres, en el jueves, después de más de 2.200 jueves, nuestras madres siguen valientes, levantando la bandera de sus hijos y nuestros queridos 30.000. Fue un enorme placer poder escucharte, escuchar la Ebe, por supuesto. Y queríamos hablar con vos precisamente de lo que fueron tus opiniones, de lo que nos expresaste en esa plaza. Tan vibrante. Mira, me parece que se tiene que pensar y cae en el marco de la angustia y la incertidumbre en la que nos metió el gobierno y la necesidad de poder salir por arriba con todo lo que viene pasando. Lo cierto es que hubo un corrimiento muy fuerte en el alejamiento de la política por sobre la comunidad militante, que hizo la ciudadanía, y bueno, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Hubo como un divorcio de un par de días entre la dirigencia política y el pueblo, que requería que de todos los lugares estemos planteando los deseos, ¿no? El pueblo quiere saber a qué se trata. Una barbaridad no puede entender lo que está tramando en Casa Rosada. Perdón, como decías, la última frase se me perdió. No, como decía él, que el pueblo quiere saber a qué se trata. No entender qué estaban discutiendo en Casa Rosada y la situación que se generó a través de todo eso, ¿no? Que si uno también mira hoy con el diario del lunes, la discusión era por la política económica y queda firmado y firme en el Ministerio de Economía. Entonces, nos vemos bien cuando termina todo esto y si este acuerdo es un acuerdo que quedó para avanzar o es un acuerdo que hay que realizarlo. Queda claro, queda claro, Daniel Tano Catalano, que con él estamos hablando precisamente y la importancia que tiene la presencia de los trabajadores, la defensa de los trabajadores después de una previa a las elecciones donde la derecha incluso viene subiendo la apuesta y diciendo que hay que bajar el sueldo a los jóvenes o directamente precarizar el sistema laboral en ese contexto y después de, bueno, de una contundente expresión de las urnas que nos estaba diciendo, y entiendo yo, por acá no se está yendo bien, hay que corregir y tu frase, tus palabras en la plaza con el reclamo de trabajo, ¿no? Lo mismo debe, trabajo, no planes sociales, no asistencia, trabajo genuino. Sí, por eso me parece que si se quiere dar vuelta a la elección en noviembre lo que tenemos que poder es mandar un mensaje muy claro, muy contundente y conciso respecto al cómo, y entonces me parece que el gobierno hoy tiene una responsabilidad enorme para, no para dar vuelta a la elección, yo creo que esta elección no se da vuelta, esta elección va a hacer lo que debe hacer, pero me parece que la oportunidad es a dos años, ¿no? Tenemos dos años para relatar la situación crítica económica de nuestro país y ahí me parece que se termina de jugar todo. Así que esperemos que se encuentre en el espacio para hacerlo. Hoy el presidente no pudo participar de una reunión que para muchos de nosotros es importante, el FILAC, y sí pudo participar del debate con el presidente de los Estados Unidos. Bueno, son cosas que a mí por lo menos me interpelan, que me inculacen seguir queriendo agarrar, que puedan encontrar la forma de ir trabajando en base a otra situación que totalmente distinta que estamos teniendo. Hola, Tano, ¿cómo estás? Te habla Alejandro. Hola, Alejandro. Bueno, te quería preguntar dos cosas. Una que hace al marco general del país y otra que es más particular sobre tu representación gremial. O sea, la primera sería esta discusión, viste, que se originó en cuanto al gasto público que no sea, o sea, subejecutado. ¿Cuáles te parecen que serían, digamos, las mejores maneras de hacer llegar un presupuesto que está ahí a las personas que lo necesitan? ¿No? A quienes están por debajo de la línea, a quienes no llegan a la pandemia, a los trabajadores más excluidos o no formalizados. Esa sería la pregunta general. Y la particular, más bien, ¿cómo ves vos el tema de la situación del trabajo dentro del Estado? ¿No? Que a veces se discute que existen algunas formas o figuras que no son, bueno, muy protectorias de los trabajadores. A ver, en la primera creo que el presupuesto es unicógnita. No sabemos qué es lo que refleja el presupuesto que mandó Alberto Alvarez. Así que es difícil poder evaluar esa pregunta porque no fue una construcción en centro abierta, sino que tuvo que ver con una situación constitucional y que más allá de eso salió el presupuesto que salió, que ahora habrá que mirarlo y ver qué condiciones se va a trabajar en el Parlamento. Y la segunda, el Estado sigue siendo un desastre en materia de contratación. Ahí conviven todos los distintos niveles de contratos precarios que existen en el universo. Todos se nos retran los distintos estados. Y además pensamos que el salario mínimo vital y morir no es parte del pensar el central público. No puede sostener los municipales que ganan 6.000 pesos o 7.000 pesos de salario real. Y que en muchas provincias conviene mucho más recibir una ayuda económica por parte de la institución social que sea dentro del público. Así que bueno, es algo que hay que tratar de resolver, es algo que hay que mirar, es algo que hay que transitar. Y me parece que está toda la expectativa para que se pueda empezar a encontrar los mecanismos que ayuden a que eso se pueda preparar de alguna manera. Tano, y siguiendo la línea de tu reflexión, ¿cuáles son para vos los caminos que deberían habilitarse o las instancias que deberían habilitarse desde el gobierno? Tano, precisamente para que se puedan dar estos debates, estos temas como vos los estás señalando. Y que, digamos, los trabajadores no sean convidados de piedra a la mesa de las resoluciones de la política económica. Y lo que tiene que suceder es que abran el diálogo. Y que el diálogo sea un diálogo entre personas que estén dispuestas a escuchar a Roca Planca. Eso tiene que suceder. Cuando uno plantea que hay que declarar ilegítima la deuda española que contás con Mauricio Macri, que hay que analizarla, es que solo. Cuando nosotros planteamos que hay que generar a los precios políticos que son víctimas de Roca, hay que generar. Y entonces hay que generar que la reforma judicial se metremise. Entonces, no son reclamaciones. Empezamos, porque nosotros estamos peleando cuatro años para que lo vean la suma. Y lo que queremos es justamente que estas cuestiones se puedan empezar a palpar, a ver. Y bueno, no pensamos que estemos diciendo que estemos peleando imposible, ¿no? Y lo que estamos planteando es, bueno, a una parte de la sociedad argentina que planteamos esto, ser un poco, pero somos los que resistimos, los que esperamos para que estén viendo. Nos gustaría poder tener ese hábito, un ámbito de debate saternal, para que plantear cómo se ve la crisis. Y después, de qué manera, nosotros generamos que nuestra generación y la generación del siguiente nos vienen atrapados en la lógica de Marieta. Pero bueno, en eso toda la responsabilidad la tienen quienes tienen las las que hicieran. Así que queremos que a ver que Cristina puedan ir encontrando espacios donde nosotros podamos ir acompañándonos y poder ir trabajando. Eso es para, entre otras cosas, acompañar, ¿no? Lo que pasó esta semana, no les van a acompañar nada. Hay muchas, aparecieron muchos opinólogos que mientras nosotros estábamos defendiendo los ministerios, ellos están entrando en ministerios catales sociales, que parece que son los que tienen la receta de cómo se ve la crisis. Bueno, nosotros entendemos que no hay una receta mágica, pero sí tiene que haber nivel de consenso para caminar. Y lo que no puede pasar es que el pueblo quede a kilómetros de distancia de las resoluciones de caja de gobierno. Así que ojalá que no tengamos que ir transitando otra vez lo que transitamos esta semana. Sí, coincido, coincido, Tano. Cuando vimos la carta de Cristina, ¿no?, donde ella plantea de alguna manera también que había dado señales, que había visto las señales y que se las había comunicado al gobierno, al presidente y a distintas instancias del gobierno, y que no se escuchó, me da la sensación de que es lo mismo que vos estás planteando desde el sector que representás. Y la importancia de que se habiliten esos canales, que se pueda dialogar, que pueda haber ese ida y vuelta, poniendo los ejes y las prioridades, que, repito tus palabras de la plaza, son el trabajo, es el empleo genuino, es trabajar por la unidad, junto con, abrazándonos con Alberto, abrazándonos con Cristina, pero por el proyecto que se votó en 2019. Sí, sí, sí. Y ahora que ya tienen, si es que he fumado la pipa de La Paz, hay que avanzar. Porque de ayer a las 10 y media de la noche, que acordaron a hoy, no tenemos todavía una medida completa como para generar alivio. Así que ahora hay que avanzar. No se puede estar especulando ni esperando. Y lo que me interesa es que ni siquiera me interesa la selección en noviembre. No debería empezar a mirar ahora, compañeros, papá, güey, vamos a estar tanto de puto abajo, tanto de cenadores, sí, igual yo está. Nos agarró una pandemia planetaria, hicimos lo mejor que pudimos. Estamos tratando de ver la gente mejor a Puerto Rico, y seguimos juntando a una serie enorme. Ahora tenemos que ver de qué manera le contamos la vuelta a la economía para aliviar el hambre. Y entonces ya está. Pasó esta tormenta política, tenemos que caminar con mucha fuerza. Así que estamos un poco con eso, con expectativas, con muchas ganas de que la goza camine. Compartimos esas ganas, Tano. Ya tenemos que ir entregando el programa, pero por favor, si querés redondear con algún mensaje a la audiencia, del amor es más fuerte, le recordamos, estamos hablando con Daniel El Tano Catalano, secretario general de ATE, bueno, y además un compañero que le pone el pecho a todo esto que está diciendo, ¿no? Te hemos visto junto a Milagro Sala, por los presos políticos, te hemos visto junto a los trabajadores, junto a los trabajadores de la salud, y a los de la educación también, los auxiliares, con mucha presencia en estos dos años terribles de pandemia. A ver, simplemente decirle a la comunidad que pueda salir hacia adelante. Nosotros tenemos que poder recuperar nuestra identidad, nuestra memoria, tenemos que levantar la bandera de la resistencia y trabajar para que haya un país con justicia social. Así que en realidad están en todas las condiciones, quizás no electorales, pero sí humanas y en vivitancia, para dar vuelta a esta etapa que estamos atravesando. Así que con toda la firmeza, con toda la taría, hay que poder hacerlo, porque nosotros con Néstor y con Cristina, y ojalá ahora con la gente con Cristina, podamos poder a tener esa sensación de un país que caminaba a hacer la justicia social, la soberanía, así que me parece que se puede ir transitando. Muchas gracias, Daniel Tano Catalano, por escucharte, por este intercambio, y bueno, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!